El primer acto de una comisión de investigación normalmente suele ser la comparecencia de la persona máxima responsable de una actuación concreta. Como ha dicho el señor diputado, señor Manuel Soler, es un acto de buena voluntad del Grupo Parlamentario Socialista, entendiendo que era imprescindible la presencia en la Asamblea Regional en una comisión acompañada de los técnicos que dispongamos de la documentación, tal y como prevé el reglamento, y sé que hay voluntad por parte del Grupo Parlamentario Popular de que se sustancie así. Efectivamente, una vez celebrada, y por eso hemos retirado nuestra moción y apoyado una moción conjunta, entendiendo también las razones de Izquierda Unida, porque tenía presentada una solicitud de comparecencia, de que la voluntad es el esclarecimiento de los hechos respecto a toda la gestión y puesta en funcionamiento de la vez al lado de la vez Combreras. Y efectivamente, si al final de la comparecencia del señor Cerda hubiera cualquier duda razonable sobre la gestión, estamos hablando de casi 600 millones de euros que en este momento están en los juzgados, que esperemos lleguen a un acuerdo la empresa con la comunidad autónoma por el bien de todos los ciudadanos de la región de Murcia, pero hay muchos asuntos en la gatera que creo que merecen la pena y creo que es uno de los asuntos fundamentales en este momento en la comunidad autónoma. Tenemos demasiadas losas encima y, desde luego, en caso de que no quedaran satisfechos las preguntas que va a realizar, sin ninguna duda, el consejero desde los grupos parlamentarios, entendemos que sería bueno que se hiciera una moción y nosotros pediremos incluso que sea firmada por todos los grupos para que se esclarezcan definitivamente y no vamos a sustanciar asuntos judiciales, se lo digo de verdad. Las comisiones de investigación son para depurar responsabilidades políticas y creemos que en este asunto puede haberlas, pero vamos a dar la primera confianza que el señor consejero Cerda se explique en el ámbito de la Asamblea Regional, que era una de nuestras pretensiones. Muchísimas gracias. Gracias. ¿Va a utilizar el turno, señor Garres? No, le corresponde a declinado. Le corresponde a cero, señor Garres.